En México hay 18 millones de perros. Solo el 30% tiene dueño y el resto vive en la calle en las peores condiciones, pasando frío, hambre y maltrato hasta la muerte. Las principales causas son la venta indiscriminada de animales de compañía y los dueños irresponsables que los adquieren por impulso y sin ser conscientes de la responsabilidad que implica. Con la esterilización, 65.000 cachorros en situación de calle se evitarían cada sexenio. El 98% de los rescatistas de animales en México son voluntarios. Además de no recibir sueldo por su trabajo, parte de su economía sostiene esta causa. Ahora sí que me dedico, se podría decir, al rescate desde que era niña. Desde que era niña lo hago por instinto, por nacimiento, no sé cómo se le podría llamar. Pero siempre he rescatado animalitos, siempre los he ayudado. Experiencias sí he tenido muchísimas. En mis 10 años de veterinaria y en mis 20 años ayudando animales han sido muchísimos, han sido muchísimos casos, pero pues sí, sí hay casos que sensibilizan. Por ejemplo, este es el caso de César. Puede ser una historia triste, no sabemos qué le pasó. Quien lo rescató, lo rescató fracturado, fracturas múltiples. Y pues ahí va recuperándose, pero sí, sí hay historias que tocan el corazón. Yo me he quedado con 8 perros. Uno de ellos me tocó ver cómo lo quemaban con aceite en un puesto de tacos. Entonces, esa historia sí fue así como queda la más impactante para mí. Casos son muchísimos perritas que llegan. Hoy en la mañana precisamente nos dejaron una que no apoya la cadera. Creemos que trae dislocada la cadera. Trae sus tetas llenas de leche. No sabemos quién la dejó, ni dónde están sus cachorros, ni nada. O sea, no sabemos nada de ella, pero aquí está. Llegó en la mañana y aquí la tenemos también. Lo primordial en rescatar a un perrito es la valoración médica del animal. Saber en qué condiciones está. Ver los procesos para mejorar su salud en caso de que se encuentre en una salud precaria o en una condición de desnutrición, algo así. Posteriormente, después de su rehabilitación total, someterlo al protocolo de vacunación, esterilización y desparasificación. Para posteriormente iniciar con los procesos de promoción a través de las redes sociales para poner una adopción en nueva reforma. Inmediatamente yo lo levanto y me lo llevo a la estética, que lo bañen, lo rasuren, para que no tenga ningún parásito, ninguna bacteria, desparasitarlo, que no traiga pulgas ni garrapatas. Y ya me lo traigo. Lo llevamos a esterilizar después de unos días y lo ponemos en adopción. Ya esterilizado y vacunado, desparasitado, limpio su pelaje. Subimos las fotografías. Si quedó muy feo el perrito cuando lo rasuran, le pongo alguna ropita así para que se vea más simpático y la gente le vea la personalidad del perrito. Y le pongo las características del perrito. Si es alegre, si es tranquilo, qué edad tiene, todo. Para que cada quien vea si es su tipo de perro o no. Para mí son un alma pura, noble y muy inocente. Muy inocente porque hemos visto casos en que están matándolos o algo y todavía le sigues moviendo la cola a su victimario. Entonces es increíble el grado de nobleza que ellos tienen. Creo que para mí es un ser puro. Lo más noble que puedes encontrar en un ser vivo es un perro. Hay mil formas de ayudar desde compartir una foto de un perro en adopción. O sea, a lo mejor a ti que me ves no te gustan los animales, pero si le das compartir, a lo mejor a alguien de tus contactos le va a aparecer la idea o conoce a alguien que quiera adoptar. ¿Te sabe la historia hace un poquito? Sí. ¿No la cuentas? Le di cuenta que el bombero que ahorita le estaba hablando y su esposa iban por allá por el... ¿Sí conocen el puente Matú Terreno? Sí. Iban por ahí y hay un hotel. Estaba fuera del hotel y las personas que salían y entraban del hotel y en carros no la hacían en casa. Y ellas la vieron, se bajaron, la agarraron, llegó aquí, nomás me oyó mi voz y salió corriendo, levantó una patita porque estaba atropellada. Llegó así, nomás levantó una patita y conmigo, mira cómo está ahora, mejor. Cuiden a los animales. Si ven un perrito que está en la calle, no hagan lo mismo que con ella, que recojan a los perros y que si contaminan el mundo también van a matar al perro. Mira, ser un rescatista es un compromiso. Es un compromiso que debe de tener no solo ciertas personas, sino yo creo que toda la sociedad, ¿no? Crear conciencia, informar, decirle a los demás, no maltratar, eso es básico. Yo no soy rescatista, pero tampoco tengo el derecho de maltratar. Entonces, amar a los animales, eso es básico. Y la segunda, no necesitas ser rescatista para ayudar a un perrito. O sea, si en tu camino o a tu paso ya el destino te puso un animalito que necesita tu ayuda, no necesitas ser rescatista, ayúdalo. En siete años, la descendencia de una perra puede generar más de 60.000 crías y una gata más de 400.000. La única solución es la adopción y la esterilización. Un mundo diferente no se puede crear por gente indiferente. Apoya, adopta y esteriliza. Un mundo diferente no se puede crear por gente indiferente.